... El perro de mi amigo es que escucha, la palabra es el chichadurra, no entiende, no puede ni decir, oye, que me tengo a respecto de otra ocasión, es que yo estoy estudiando, él lo pide, no por el toro ni decir la palabra, es que yo estoy estudiando, pero yo siempre he creído que era por el toro, es decir, que si tú le dices a un perro que se llama Timón, bueno, o Nina, y le dices, no sé, cuca, como le ponga son de...